Al Rey de Reyes Tú me has dado un nuevo corazón Dígalo conmigo Mira, me hice una nueva vida también ¿Quién haces? ¿Quién haces mi vida? Me puso hoy en paz Pero ahora yo te canto Te alabo con mi corazón ¡Alzate vos! ¿Cómo podré pagar tus sueños? ¿Cómo podré pagarte? Dígalo! Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado Te alabo conmigo Dígalo que dice La Biblia La Biblia nos dice Que tú eres Rey Dígalo Te alabo conmigo 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 no tenemos que dar Señor, sino solo por la gracia, por tu gran bondad, estamos en este lugar, y por eso te cantamos con gozo, alguien dice amén, gracias Señor, suena ese piano para Cristo, mi hermano, su mano, toda honra, toda gloria sea para mi Jesús, allá vamos no tenemos que dar Señor, no tenemos que dar Señor, no tenemos que dar Señor, no tenemos